La estructura completa del sistema católico romano descansa sobre el fundamento de la sucesión apostólica, es decir, que los papas son, ni más ni menos, los sucesores del apóstol Pedro y los representantes de Dios en la tierra. En el numeral 882 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana con modificaciones basadas en la edición típica primera edición de Image Books publicada en abril de 1995, dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Hasta aquí la cita tomada directamente del Catecismo. Sin este fundamento, toda la estructura del sistema católico romano se desplomaría en un instante desde sus cimientos. Pero una cosa es lo que dice el Catecismo y otra lo que dice la historia. Si la historia concuerda con lo que dice el Catecismo, bien, si no, las pretensiones de la sucesión apostólica son solamente eso, pretensiones, que han sido hasta hoy capaces de sostener el edificio en pie por muchos siglos, pero apuntalado por el poder civil respaldando al poder eclesiástico. ¿Qué pues dice la historia? Una historia ilustrada de Italia, editada por Milton Jendel, en la página 11, dice lo siguiente. Los papas de Roma fueron en muchas maneras los sucesores de los emperadores romanos. A través de la Edad Media, aunque la mayoría de los papas eran italianos, ellos presidían internacionalmente todo el occidente de Europa. Toda la cristiandad miraba a Roma como la ciudad capital de su fe. Y en este sentido, el papado preservó el centro de Italia como un enclave internacional y algunas veces anti-italiano. De acuerdo a la historia, entonces, los papas no son los sucesores del apóstol Pedro, sino los sucesores de los emperadores romanos. Y las Sagradas Escrituras no discrepan con la historia, sino que el Espíritu Santo nos advierte de antemano en la segunda carta a los corintios diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alguien se preguntará, si el sistema católico romano se sostiene sobre un fundamento de arena, ¿por qué ha permanecido por tantos siglos? Por dos razones. Primero, porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la siega. Lea Mateo 13, 24 al 30. Segundo, el sistema católico romano ha sobrevivido gracias al apoyo de los poderosos de este mundo. La perfecta trinidad del sistema siempre ha sido el papado, la monarquía y el nacionalismo revolucionario, representado aquí por Pío IX, Víctor Emanuel II y Garibaldi, un patriota italiano de los años 1800. Continuando con estas alianzas impías, el Papa en turno visitará en septiembre de este año 2015 a los Estados Unidos, para hablar ante las Naciones Unidas y por primera vez en la historia ante el Congreso de la Nación más protestante del mundo. ¿Qué clase de intereses son los que ahí estarán en juego? ¿Cuál es la meta principal que esperan alcanzar el Vaticano y la potencia militar más grande del mundo en estas reuniones? Los que conocemos la Sagrada Escritura y la historia, sabemos que no estará aconteciendo nada bueno y que todos estos acontecimientos están convergiendo en el punto profético descrito en la profecía de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Los que miran las cosas desde un punto de vista diferente al de la Palabra de Dios podrán ser sorprendidos por lo que ahí pueda ocurrir. Algunos quedarán fascinados con la propaganda, pero el verdadero pueblo de Dios se goza en ver el cumplimiento de la Palabra de Dios y se prepara en oración para la persecución mundial que se avecina de parte del nuevo Sacro Imperio Romano. El pueblo evangélico nunca ha requerido el apoyo de ningún gobierno para poder subsistir como iglesia. De hecho, sabemos que al dragón, al falso profeta y a la bestia se les permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Que Dios nos ayude a mantener nuestras convicciones firmes en su Palabra y nos tenga por dignos de padecer por su nombre y no negarlo. Oramos por nosotros pidiendo discernimiento y poder espiritual y por todos aquellos que todavía no quieren obedecer el llamado de Dios para venir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, aquellos cristianos indiferentes y por los nominales que piensan que el cristianismo es comida, bebida y circo. Que el Señor tenga piedad de todos en estos últimos tiempos. Su venida está más cerca ahora que nunca. Gracias. 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 Gracias.